Este fin de semana, el precandidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, Pepe Yunes, continuó su recorrido por diversos municipios. En Coatzacoalcos se volvió a reunir con jóvenes. Recordemos que, de acuerdo con el INE, hay en el padrón de votantes veracruzanos al menos un millón de ciudadanos menores de 24 años. Allá en el sur, el diálogo entre los jóvenes y Pepe se centró en temas de oportunidades para acceder a empleos dignos y bien pagados, en cómo explotar las capacidades deportivas de los jóvenes. El peroteño aseguró que el próximo gobierno de Veracruz tendrá como centro y prioridad la agenda de la juventud. Moral y políticamente no puede orientarse ningún compromiso desde el gobierno que no tenga como cimiento generar condiciones de presente y futuro desde la perspectiva de la juventud, dijo Pepe. Los temas que a ustedes les importan tienen que ver con el tipo de gobierno que ustedes van a elegir. Y que el próximo gobierno, el que yo pretendo encabezar, tiene como prioridad y como eje los temas de los jóvenes. Y que los temas que les interesan a ustedes... Gracias.